Mostremos a uno que han troleado muchas veces, pero en esta ocasión lo toma hasta él mismo de manera cómica, Miguel Ayun. Le toman una fotito, tú decías justamente, y él pide, por favor quítenme al Cabecita Rodríguez. Nunca le pides a la internet que haga eso, ¿no? Entonces pues le empiezan a poner las imágenes. Ahí nada más pusieron a Jeremy, pero la imagen esa es tal cual la que existía, ¿no? ¿A qué les encantan esas cosas? No lo sé, entonces bueno, pues trolearon un ratito a Miguel Ayun por andar pidiendo esas fotos, que le quitaran para que vieran cómo se hace peso muerto, de acuerdo a lo que decía Miguel Ayun, la foto original. Y bueno, pues le terminan haciendo, ahí estaba la foto original. Miguel Ayun va a jugar para siempre, ya podemos hablar de eso. Siempre, nunca. Entonces esa era la foto original y le terminan diciendo por parte de algunos diarios, el de esto, por ejemplo, le dice, ahí está Miguel, para que estés tranquilito, te quitamos ya el Cabecita Rodríguez, que andaban tocando tus pompitas.